Hola mis amigos, miren aquí les ando grabando unos caballitos, allá a la distancia están, miren ve, son tres, están comiendo ahí, pastura, aquí, por aquí ando lejos, eh, por una, ¿cómo se llama aquí tía? Es un far, una granja, una granja, un far en inglés, una granja y tienen tres caballos, son los que están ahorita ahí, miren, miren qué bonito, están comiendo su sacatito, pero no quieren voltear a ver para acá, como ven ustedes, así es que, muy linda la naturaleza, muy lindo el pasto, ya hay un aire, pero rico aquí, eh, no está haciendo frío, no está haciendo calor, está bien, bonito el clima, miren allá levantó la cabeza aquí, si supiera cómo se llaman, ya los hubiera gritado, ya, para que vengan por acá, eh, ahí viene, ve, ahí viene, ahí viene, ahí viene, miren qué bonito, tiene franjas blancas, me acuerdo cuando yo era niña que me subía uno y me tiró a una quebrada, eh, y hacía pelo, así como están ahí, me subía yo, eh, miren, aquí está toda la granja, miren, es una parte, aquí venden, este, venden, este, vegetales y frutas, pero ahí están los caballos, miren, estoy un poco cerca y aquí se logran agarrar, miren mis amigos, cerca, cerca, eh, y el otro es café con, con este, con mat blanco y el otro es café con dos rayas blancas y las patas blancas, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos se ven, eh, miren, caballos de patas chorreadas, como diría Antonio Aguilar, miren, ve, así es que, saluditos, cuídense, lindo día y miren el hielo como lo tienen de fumigado, eh, bye. Bye.